... Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió bien temprano en esta jornada en Santa Cruz y ahí lo podemos ver, todo fue captado a través de las cámaras de seguridad. Un hombre iba caminando ahí por la acera y casi fue vestido por esta camioneta blanca que le dio a un vehículo que estaba estacionado. Ahí vemos en círculo como el propietario del vehículo que fue arrasado se agarraba de la cabeza. No podía creer lo que sucedía. Afortunadamente nadie estaba en ese vehículo. El hombre recién se había bajado. Afortunadamente no estaba allí adentro porque el desenlace podría ser otro. Ahí vemos nuevamente las cámaras de seguridad por poco y también se llevan a un hombre que estaba caminando por la acera. Esto sucedió entre tercer y cuarto anillo de la avenida Paraguay. El accidente sí dejó daños materiales de consideración, pero afortunadamente no hubo personas lastimadas. En el tercer anillo de la avenida Paraguay se registró un grave accidente de tránsito. Según testigos, este vehículo estaba estacionado cuando de repente fue impactado por una camioneta. Estaba estacionado y lo impactó. No podría decir porque estaba de espalda. Sí, bueno, desgracia con suerte. No pasó nada. ¿De minutos antes bajó el vehículo? Claro. Tras que me bajé me impactó. ¿Recién lo había estacionado? Recién lo había estacionado. ¿El electroconductor que estaba en estabilidad? ¿Qué se sabe? No, aparentemente parece que está sano, ¿no? A ver, vamos a ir a tránsito a averiguar, a ver. ¿Qué es lo que manifestó? ¿Perdió el control? ¿Falla mecánica? Le pidió disculpas, pidió disculpas, pero gracias a Dios no se le afectó nada a él. Ahí como lo ven, no sirve para nada. Quedó deshecho. Gracias a Dios ni un muerto. ¿Impactó también contra un poste de luz? Sí, impactó. Impactó contra el poste también. Lo levantó, lo tiró contra el poste y lo partió. Ese es el impacto de luz. Ese eco de aquí es el impacto del poste. Ese es el impacto del poste.